Atención, mensaje para todos los espectadores, no es un vídeo crítica. Que mejor me conocéis, ya sabéis cómo soy y me gusta aportar a veces un poco de luz a la oscuridad, arrojar un poco de claridad a diversos temas dentro de esta plataforma que se llama YouTube y que en algunos casos es un poco lo que viene a ser oscura, ¿no? Sacar a la luz o explicar una gran diversidad de tejemanejes que surgen aquí dentro de esta plataforma y que quizás tú como espectador pues nunca te has parado a pensar en ellos o no te has dado cuenta. Cositas, por ejemplo, como el por qué se incentiva a la gente a que sean activas con los likes y los comentarios y el correspondiente después posicionamiento de los vídeos. Lo típico, la demagogía barata, decirlo, que la gente, la inmensa mayoría, quiere oír para caer bien a todo el mundo y no tener muchos problemas y llegar a más gente, ¿no? No ser sincero porque ser sincero pues obviamente te llega a un nicho de mercado más reducido, sí, a personas con criterio. Lo mejor es ser un demagogo y decir lo que la gente espera oír y así, pues bueno, te llevas a la inmensa mayoría de gente a tu terreno. Recuerda y no olvides nunca, saber es poder. Cuanta más información tengas de algo, más certera será tu opinión o criterio. Otro error muy habitual de la gente es que les resulta mucho más sencillo que piensen por ellos que pensar por sí mismos y por eso en las redes sociales se ve tan acusado este efecto de rebaño, ¿no? De un criterio se convierte en criterio colectivo porque la gente pues no se para a pensar o a deducir por sí misma. ¿Cuál es el tema a tratar hoy dentro de YouTube, chicos? Hoy vamos a hablar del arte dramático. Seguramente si yo te digo Sergio peinado, a tu cabeza inconscientemente venga una imagen más o menos así. ¿Estáis por ahí, chicos? Pues que esa grasa nos hará engordar. ¡Qué rico que está el queso! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasa? ¡Ostras! ¿Ya he engordado otra vez? Quiero que sepáis que esto no es una opinión mía, en plan, no, es que Sergio dice que la grasa bla 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 bla, no, 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 no. Todo esto que estoy diciendo aquí, ahora, en este momento, se ha demostrado científicamente. Así que para los que os interese, tenéis abajo en la descripción varios estudios que hablan sobre esto. ¡Madre mía! ¡No paramos, no paramos! De un sitio a otro. Ahora vamos a ir a ver a los aligators. Tengo un vídeo un tanto diferente porque quiero contaros algo. Y es que hace poquito fui al Anor Classic y me ha dado muchísimo que pensar. Bienvenidos a esta rutina de entrenamiento. ¡Ostras! ¡Que vienen los zombies! ¡Rápido por tacos! ¡Tenemos que ponernos en forma y no hay tiempo! ¡Vamos! Posiblemente tengas asociado a su persona adjetivos como bueno, dulce, cariñoso, amable... Y puede que tengas razón. O puede que no. Ahora vamos a tirar de hemeroteca y vamos a ver cómo era Sergio Peinado antes del arte dramático. Vamos a viajar como unos cinco años al pasado. Recordaros que abajo en la descripción del vídeo tenéis la bibliografía científica referente al tema que estamos tratando. Así que para los empollones de clase que quieran aprender más, ya sabéis. Al segundo, vamos a ponerlo hasta aquí y ahora que es un progresivo hasta aquí. Vale, pues salgo poquito a poco, ¿vale? Y vamos a llegar hasta la farola. ¿Vale? Progresivo con las tres. ¡Vamos! ¡Venga, sube! Es un entrenamiento intervalico de alta intensidad. Son series máximas y descasos pasivos. Y con esto lo que conseguimos es acelerar el metabolismo bastante y es un buen ejercicio para quemar grasas a tope. Pues nada, hoy como vamos a empezar el reto con este gran señor, lo que vamos a hacer es medir un poco en qué condición está. Sobre todo por citar grasas, la masa muscular y todo eso. Y así sabremos cuál es el punto de partida y después el avance que hemos tenido. La masa grasa corporal, que son 14,14 y medio. La masa muscular, en este caso es un peso de 33 y este es el peso normal. Y luego digamos que lo segmenta por extremidades, ¿no? Pues la extremidad derecha inferior. ¿Qué es lo... Bueno, en principio no vamos a hacer ninguna dieta establecida, solo pequeños consejos para que vaya mejorando un poco su alimentación. Y bueno, pues el tema de los platos precocinados es complicado porque hay muchas limitaciones, ¿no? Siempre es mejor comer carne fresca y todo bastante más natural, pero bueno. Como podéis ver, aquí no habla la gente como la gente le habla a los perritos y a los bebés. Aquí podemos ver una versión más real de Sergio Peinado. Y ahora os estaréis preguntando, vale, bien, pero ¿cuál es el problema de que haga esto? Problema ninguno, al revés. Me parece genial, me parece la parte más bonita de YouTube. El arte dramático y la creatividad que tú puedas poner en tus vídeos como creador de contenido. Jugar a lo que viene a ser ser actores. Entonces, ¿cuál es el problema y el motivo de este vídeo? Pues como siempre, la falta de criterio de las personas. La gente ve un vídeo donde la información que te aporta es limitada y en cierto modo puede ser sesgada y creen luego tener una opinión veraz de esa persona. Persona que obviamente no conocen ni ese vídeo aporta demasiada información de su persona real. Detrás de un vídeo, que es la parte final del trabajo de un creador de contenido, puede que haya edición, puede que haya guión y puede que haya arte dramático. Hay creadores de contenido polémico que luego quizás no tienen por qué ser malas personas en la vida real. Otros hacen contenido de humor y tampoco eso significa que tengan que ser personas divertidas. Algunos hacen retos estúpidos de 24 horas de comer muchas tonterías y no significa que luego no sean personas responsables en su vida real. Incluso puede haber gente que haga contenido infantil y no por ello tiene que ser buena persona. Un payaso no sigue siendo un payaso cuando termina su labor en el circo. ¿Significa acaso esto que Sergio Peinado es mala persona? Pues no, significa que no lo sabemos. Solo quería haceros ver que existe el arte dramático dentro de YouTube y que distintos creadores de contenido, pues a lo mejor quieren suscitar distinto tipo de emociones. Pero no significa que el vídeo te aporte mucha información real de la persona. Ahora tú, una persona consciente y cabal, estarás viendo este vídeo y dirás Pico, esto es obvio, es obvio, todo el mundo lo sabe. No, no todo el mundo lo sabe. Esto hay que remarcarlo y ponerlo en mayúsculas. Porque hay relatos, os voy a poner un ejemplo, hay relatos de actores que una vez después de interpretar en una película un papel de villano han ido por la calle y la gente le han ido increpando por ese papel de villano. Entonces, nunca subestiméis la subnormalidad de la gente. Nunca la subestiméis. Porque cuando creáis que se ha tocado techo, no. Siempre hay ejemplos que ha ido más allá. A su normalidad, no. Tiene límites. Por lo cual, sí, hay que explicar porque mucha gente no es consciente de que hay arte dramático en YouTube. Como persona que me gusta analizar todo, pues quiero dar mi opinión del posible por qué hizo este cambio tan radical Sergio Peinado en esa forma de gestionar o de crear su contenido, ¿no? Y empezar a hablar a la gente como si fuesen bebés o perritos, ¿no? Porque la gente a qué cambia, ¿no? La gente cuando habla a un bebé cambia el tono, ¿verdad? Y cuando habla a un perrito cambia el tono de voz, ¿verdad? Es verdad. Es innato. Ves a un bebé o un perrito y le tienes que hablar como si tuviese una especie de retraso mental. Sí, es que es así. Pues Sergio Peinado empezó a hablar a la gente así, con esa especie de forma de hablar y comunicarse. Mi opinión es que él se dio cuenta de cuál era el nicho que más consume YouTube, que viene a ser adolescentes y niños. Entonces empezó a hacer un contenido como más digerible para este nicho de mercado. Lo cual me parece genial, me parece bien y me parece una estrategia muy acertada porque es la manera de llegar a más gente en YouTube, que es centrarte en hacer contenido al nicho de mercado que más consume YouTube, que viene a ser los mozos. Como colofón final, chicos, pues os animo a que seáis personas con criterio personal y que no os dejéis arrastrar por el criterio del rebaño. No os creáis todo de buenas a primeras y que cuanta más información tengas de algo, más veraz será tu juicio. Esta frase, guardarla muy adentro. En esta vida, ni los buenos son tan buenos como os quieren hacer parecer que son, ni los malos son tan malos. Acordaos de esta frase. Una vez esclarecido temas oscuros dentro de YouTube, de haber arrojado luz a la oscuridad, me dispongo a marcharme. ¿Veis? Este es un claro ejemplo de lo que viene a ser hacer el subnormal, ¿no? Arte dramático en este caso puede ser como una especie de peliculero y flipado como un héroe de la luz, que vas con un arco y tiras flechas que arrojan luz a la oscuridad. Pues eso, una flipada. Pero bueno, esto es arte dramático, ¿veis? Eso es un claro ejemplo de lo que es arte dramático y sobreactuar. Y luego encima, pues en la edición tú le pones una música acorde y queda, pues bueno, pues queda. Que es tu trabajo final, ¿no? Y es lo que tú, cuando estás preparando el vídeo mentalmente, pues es lo que quieres suscitar, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo, ¿vale? Para todos aquellos que dicen, ¡ay! ¡Qué ridículo es este! ¡Ay! ¡Qué ridículo! No, a ver, que no. Que tenemos una vida privada en la que puede ser más formal o más informal. Pero ahí vamos, ahí vamos. Intentamos sobrevivir como podemos, ¿vale? Pero esto es un poquito de arte dramático, ¿vale? Para todos aquellos que no les llega a la mente y no lo terminan de ver, ya te lo explico yo, ¿vale? Que los pelis, los malos de las pelis, no, no son malos, ¿eh? Que no son malos, que luego no van a la cárcel, ¿eh? Termina la peli, a la cárcel, tú. Que has matado aquí a 40, ¿no, no? Que no, que luego se van a su casa y cobran, ¿eh? ¿Vale? Poco a poco, ¿eh? Ahora, en serio, chicos, muchas gracias por verme. A esos piquitos que me apoyan incondicionalmente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y os mando, como siempre, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!